Música Buenos días amigos, hola mami Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué vamos a preparar hoy mami? Milanesas de pollo a la napolitana, en este caso dos supremas, las dos pesan un kilo ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos los huevos porque vamos a hacer milanesas O sea, voy a poner para esto dos huevos batidos Los otros dos huevitos que tengo allá son para hacerlos duros Y colocarles, porque ya saben, es como una pizza Colocarle arriba Bueno, después necesitamos condimentos, los que a ustedes les guste En este caso siempre yo uso adobo para pizza Pan rallado Aceite, lógicamente, para freír Aquí tenemos Jamón cocido Jamón cocido Eso es todo para después Limón Limón, porque yo ya las dejé Bueno, en este caso yo las dejé anoche Las abrí Vieron que tiene el huesito acá Bueno, las preparé con limón y un poquito de orégano Solamente orégano, sal y orégano Y el limón, por eso el limón las dejé impregnadas en limón Acá tenemos cebolla Sí, esa cebolla, les explico Que esa cebolla, para hacerla frita y colocarla un poquito arriba ¿Por qué? Porque no hice una salsa No voy a hacer salsa Ustedes pueden hacer salsa Le vamos a poner tomates naturales en este caso Y luego todo lo demás Orégano necesitamos Ajo Sí, los dientitos de ajo Dos dientitos de ajo No es toda la cabeza de ajo Es para picar, como ustedes hacen normalmente Que algunas personas, si les gusta el ajo Le ponen a los huevitos batidos Para eso es el ajo Sal lo dijimos Entonces ya tenemos Mozzarella Sí Un trocito de mozzarella Para colocarla arriba Y roquefort, que es tan rico Ah, sí, sí Pero eso también es optativo Que quieran poner roquefort O le ponen mozzarella O, en su defecto, queso mantecoso También es lo mismo Bueno, así que vamos a la preparación Que hay que abrir Si son supremas hay que abrirlas bien Bueno, y si no Puede ser que ustedes compren una pechuga Y corten milanesa finita También Así que vamos a la preparación Bueno, acá tenemos los huevitos Que estos son muy pequeñitos Pero a mí Si hace falta más Le agregan otro Así de simple Tiene el condimento La sal El ajo Y los huevitos El condimento es el condimento para pizza Que es una mezcla de ají morido Con orégano Claro, sí Acá es la explicación que quiero darles a ustedes En este caso Yo compré supremas El huesito este Si ustedes quieren Se lo quitan Pero Ustedes pueden comprar La pechuga Y cortar ustedes Las milanesas Más finitas Más pequeñitas Eso es a gusto En este caso Yo voy a hacerla Así gordita Lógicamente Abriéndola bien Ustedes Vieron Como le hice yo acá Con el cuchillo Para que no me absorba Tampoco Tanto aceite Porque también las milanesas Se pueden hacer al horno En la asadera Le damos vuelta y vuelta Pero salen muy secas Es para las personas Que no pueden comer frituras Esa es la explicación Ahora La otra cosa Que quiero decirles Cuando hagan esto Que yo Siempre pongo mucha atención En esto Que Les voy a mostrar las dos Vieron el huesito acá La tienen que palpar Porque En un lado Acá abajo Si ustedes la miran Siempre tiene Un huesito Súper finito Metida Entre la carne Es muy traicionero Ese huesito Así que siempre Ustedes palpen Porque de acá Van a sacar un huesito No ocurre así Cuando ustedes Bueno Compran directamente Las milanesas Hechas No hechas Ya cortaditas En la carnicería Bueno Está bien Los dos huevitos Van a estar bien Acá Vamos a sumergir Acá Ustedes ya Esto es Casi básico Porque todos saben Como se hace una milanesa Este Ustedes vieron Le saqué el huesito Le saqué el huesito A veces queda bien Después Cuando uno lo emplata Con el Con el huesito La suprema Pero yo lo saqué Para más Se dieran las cuentas Bueno Y la milanesa Se hace como Todas las milanesas Con el parrachado Se la aprieta bien Sí Se la aprieta bien Es todo Bueno Para no alargar el video Vamos a freír La milanesa Las dos Estas Estas dos supremas Y ya se las voy a presentar Ya fritas En la asadera Como vamos a hacer Para colocarles Todas las demás cosas Acá estamos listos Con las milanesitas Ya hechas Miren Son bien gruesas Después salieron Dos chiquitas Que yo les quise mostrar Por si las quieren hacer Pequeñitas Milanesas Ahora Le vamos colocando El tomate Que ya tiene sal Está condimentado Así Ya saben Que los que le quieren hacer Una salsita Le hacen la salsita De tomate Como se la hacen Para la pizza Entonces Le colocamos así Y También a estas Pequeñitas Vamos a colocar Acá Acá Las milanesas Que son muy gorditas Y tienen que estar Diez minutos largos Y si ustedes quieren Le hacen un Un cortecito Para verlas ¿No? Pero después Recuerden que van a estar Un momentito en el horno Esto sería Lo de tomate Ya está Entonces ahora Fíjense Estas no son caramelizadas Eso Es lo que quiero Simplemente Son cebollitas Esto Al ser los tomates Naturales Le va a dar Un poquito más Aceitoso Arriba ¿No? Porque los tomates Son naturales Y tenemos Salsas diferentes Simplemente Son cebollitas Que cortamos así Y luego las colocamos Yo cuando hago Las pizzas Que no le Que no le hago Esa salsa Entonces a veces Les doy un toque Así de De cebollitas arriba ¿No? Para darle un sabor Ahí Ponemos a las pequeñitas También Ya saben Que esto es a gusto También les recomiendo Que cuando ustedes Terminan Pongan siempre El pan rallado Más o menos justo Porque eso Se debe tirar Por las bacterias Y todas esas cosas De la carne ¿No? Debemos cuidar Esos detalles Acá viene la parte De que No se pone de acuerdo La gente Si va El jamón Antes Del Del queso O viceversa El tema es El consejo es Que El jamón En la pizza Por ejemplo Se seca un poquito Por eso Algunos optan Por ponerle el queso Luego sacarlo Y colocarle el jamón Para que quede más Caliente Pero fresquito ¿No? Que no se seque Bueno Por eso Esto El orden No va a afectar El resultado final Entonces Le vamos a poner Acá abajo Acá abajo Le vamos a poner La fruta Y después Le vamos a poner Pero Eso Lo deciden ustedes No les dije Pero la azadera No la impregne Con aceite Algunos le dan Un toque Al final Arriba Eso también Depende De 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 ustedes De que tan Seca Quieren las Milarecitas Entonces Ahora Algunas Le vamos a poner Hay algunas Van a hacer Con roquefort Que rico Vamos a poner Roquefort Bueno Roquefort Está bueno Delicioso Mozzarella Muy bien Seguimos Por acá Bueno No a todos les gusta El roquefort Por eso Y Podemos Un roquefort Acá En esta otra Milonecita Así Así Y luego Vamos a poner Un poquito De huevo Para que le guste El huevo Así Otra recomendación Tenía que hacerle No le habíamos dicho Lo de las aceitunas Que el que le guste Puede agregarle Puede agregarle Aceitunas Ponemos acá Huevito Ya saben Lo del toque Del aceite En este caso Le vamos a poner Algún aceituno Después Lo vamos A mostrar Terminado Acá Y luego En el plato Estas son Descarozadas Y por último El orégano Recién sacadito Del horno Más o menos Que habrá estado Unos 10 minutos Más o menos ¿No? Sí Aproximadamente Aproximadamente Acá está el plato Terminado Lo acompañamos Por un timbal De arroz Integral Acá hacemos Buena letra Acá Comemos frito Bueno Vieron Qué gorda Que es ¿No? Esta es la Miren lo que es esto Con muzarella Queso roquefort Jamón cocido Huevo Y aceitunas Sí Completita Sí Completita Y lo vamos A acompañar Por un Este Chardonnay Grafinha 2011 Miren Qué lujo Qué lujo Qué lujo No nos podemos Dar todos Todos los días Hace este lujo Bueno Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a No Lo que quiero Más que nada Es mostrar Lo seca Que salió En la milanesa Esto Es lo que quiero mostrar Miren qué linda Sí Esto es Gordita Gordita Entonces ¿Qué les parece A ustedes A ustedes Si lo prueba Sadia A ver Permiso Para probar Un pedacito Mmm Miren lo que es esto Ah Sadia es tan Expresiva A ver Lo contraigo a mí Mmm Mmm Por favor Esto es una delicia Probalo Mami Mmm Qué rica Muy linda Pero está súper tiernita Muy linda Esperamos que lo hagan Que nos envíen sus comentarios Y que prueben esta delicia No se la pueden perder Esta es la de Roquefort Espectacular Es muy rica Háganla Nos despedimos Y los esperamos Sí En esta mañana linda fría Los esperamos En el próximo Tutorial Y como siempre Les decimos Hasta luego Amigos Adiós Adiós Adiós